¿Por qué miras así y no confías a mí? Tus hondos pensamientos Si vos sabes que yo te supe comprender En todos los momentos No quiero que oculten ni dudas ni rencor Que pueden deshacer nuestro amor ¿Por qué miras así haciéndome sufrir? Y castigas mi alma Entre tu amor y mi amor Debe existir la verdad Ya no podemos jugar Con nuestras almas los dos Entre tu amor y mi amor Hay cosas para pensar Y una promesa anterior Que es imposible olvidar Y mal podés curarme Curarme tanta herida Salvándome la vida Con solo amarme más La vida me enseñó a ser como soy yo Sufrido y comprensivo Por eso sé que al fin Nos vamos a entender Si soy como te pido Vení juntito a mí Habla como sabés De cosas que ocultarme crees Porque miras así haciéndome sufrir Y castigas mi alma Entre tu amor y mi amor Hay cosas para pensar Y una promesa ante Dios Que es imposible olvidar Y mal podés curarme Curarme tanta herida Salvándome la vida Con solo amarme más